Hola, mi nombre es Lisa. Bienvenidos a Primo Fitness. Vendemos equipos de gimnasio nuevos y usados. Tenemos las mejores marcas a nivel mundial como Life Fitness, Hammer Strength, Cybex, solo para mencionar unas marcas. Tenemos caminadoras, elípticas, bicicletas de spinning, escaladoras, equipo de fuerza. También hacemos instalaciones para Precore, Life Fitness y otros fabricantes que utilizan nuestros servicios porque confían en nuestro trabajo de calidad. Pueden revisar nuestros comentarios para ver lo que otros dicen sobre nosotros. Visiten nuestro sitio en línea para ver nuestros últimos videos y lista de inventario actualizado con especiales del momento. ¡Gracias!